Bueno, pues ahí estoy, ahí estoy, sí, ahí estoy, viendo ya a los próximos protagonistas. Va a ser en categoría juvenil, Cataluña contra Cataluña. Vamos a ver una partida de estas brutales. Ya estoy, bueno, presto y dispuesto para que todos estén informados de lo que vamos a vivir en la Liga Plus, en Feb Televisión. Ya está también Paco Col preparado en el otro canal. Ha pitado ya, ha pitado ya el árbitro para que comience la partida. Y estamos buscando por aquí ya a esta, bueno, dupleta, pero va a estar dividida. Sí, dupleta dividida. Por un lado, Dairon Solís, el campeón de la categoría juvenil individual en Cataluña, se va a enfrentar a David Fernández. Va a ser la partida, repito, Dairon Solís contra David Fernández. Empieza David, el jugador que ahora está lanzando el bolo. Y ya lo saben, 40 minutos en la última partida que vamos a vivir. Voy a bajar un poquito el volumen para que nadie me llame la atención. La última partida que vamos a vivir en la mañana de hoy. Han sido un total de cinco partidas, cuatro más esta que están viendo, tanto en la Liga Plus, aquí en directo para todos y para todas, y también en Feb Televisión, en este debut que hemos tenido, a dos pistas, brutal. Comienza David Fernández, ahí está, con la primera bola, muy buena, no es nada mala. Y el turno va a ser para Solís. Una partida que ya les digo que, bueno, a priori, muy, muy, muy igualada, pero bastante igualada. Vamos a ver cómo están en la tabla clasificatoria, vamos a ver cómo está esta clasificación en categoría juvenil. Y miren ustedes por dónde, Dairon Solís, segundo clasificado, y David Fernández, quinto clasificado. Ambos con dos victorias, ambos con dos victorias. Así que no nos vamos a perder nada y falla Dairon. Es que también les digo una cosa, han visto el tiro, tercera partida, ya no hay excusas, solo se puede ver nivel, la maquinaria está engrasada, todo lo que quieran. Pero la tele todavía, ya les digo a ustedes que la tele todavía crea ese morbillo y genera también cierto nerviosismo a la hora de jugar. Ahí va Dairon con la segunda, la levanta bastante, bastante bien hasta el punto que creo que gana. Y quién va líder, quién va primer clasificado en esta competición, pues Junior Moral, el jugador de la comunidad andaluza, pero por el bola verás, con dos victorias. Le sigue, como decía, Dairon Solís, Adrián Arcas también con dos victorias, Ismael Sencianes con dos victorias, David Fernández, Hugo Fernández, Adrián Ponce y Marcos Merinos con dos victorias. Así está la cosa. Después le siguen con una, pues Alejandro Campillo, Arón Martín, Jacobo Dopico, Raúl Molina, Alex Pacheco, Andrés Jorge, Sergio Felipe García, Sabina Aviles Moreno, Alex Gallardo, Miguel Ortigosa, bueno, y así un sinfín de equipos, perdón, de jugadores de categoría juvenil en este Campeonato de España individual que, bueno, están bregando a tope, pero, bueno, falta conocer. Ya en esta partida, quien gane ya tiene garantizada su participación en la próxima ronda, pero seguramente lo que quieren es buscar el mejor posicionamiento para no enfrentarse contra rivales. Aunque todos son complicados, bueno, no es lo mismo enfrentarte al segundo, al tercero, que enfrentarte al decimosexto, ¿no? Y por ahora, esos 16 lo está cerrando Sabina Aviles Moreno. Sabina Aviles Moreno y puntito para el amigo Dairon Solís. Es un puntito que suman el marcador y me sorprende bastante, me sorprende bastante no ver técnico por parte de los catalanes y más que cuando estamos en categoría juvenil. Me sorprende porque trabaja muy bien, no sé el motivo por el cual, a lo mejor, básicamente, puede... El motivante puede ser que, como juegan los dos de la misma federación, pues, bueno, ahí no hace falta dirigir, sino que jueguen, se divierten y que gane el mejor, que es entendible, bastante entendible, pero me sorprende, ¿no? No ver técnico, dos, hizo dos puntos. Había dicho uno y dos puntos. Son los que ha conseguido ahora el bueno de Dairon con este comienzo, yo creo que bastante, bastante bueno, prometedor para darle fuerte a, bueno, a un David Fernández, también muy conocido, muy conocido, y que dará mucho que hablar en el panorama nacional y yo creo que internacional. Ya ha hecho algunos pinitos ya por fuera, por algún que otro país europeo, con buenos, para mí, con buenos resultados. Bueno, pues, turno para David Fernández. Ahí va a apuntar, está marcando un poquito la zona donde quiere picar la bola. Le recordamos, ¿eh? Última partida, última partida de hoy por la mañana, un total de... Claro, yo les deje cinco partidas, pero el global son de cuatro. El global, menos en la categoría juvenil, que estamos viendo que esta es la última partida y van a jugar tres. Y eso es derivado a los descansos que hemos tenido en todas las categorías. Han ido descansando de uno en uno. De uno en uno empezó el juvenil, le exigió la categoría femenina y terminó la categoría masculina. Ahí está David, coloca una buena bola. Le fuerza el tiro a su compañero de selección también, selección catalana, Dairon Solís. Y ya se han gastado un total de casi siete minutos de los 40 reglamentarios. Así que estén atentos a una partida que, bueno, de dos jugadores que se conocen a la perfección. Tanto David como Dairon. Ahí está. Bueno, falla. Ya son, bueno, son muchos fallos. Ya para comenzar la partida ya le estamos viendo a Dairon fallar mucho al tiro. Y eso, como bien decía la partida yo, que estaba narrando para todos y para todas en Feb Televisión, adelantaba y avisaba, ¿no? Que le pasaba a Teresa Luquín. Mucho fallo consecutivo y eso le hace crecer un poco más esa autoestima a Naira Pérez, como fue la partida anterior. Y no sé si puede ocurrir lo mismo en esta, entre el amigo Solís y Fernández, que también tiene mamá, por cierto, que siempre decimos los apellidos de los papás, pero hay que decir que Dairon Manrique y también David de Aro. La madre me lo va a agradecer seguro, ¿eh? Nunca nombramos, siempre soltamos el primer apellido y dejamos atrás un poquito el resto. Así que, también, grandes animadoras, las mamás de los deportistas, de estos grandísimos deportistas. Buena la bola a través de David, coloca la segunda para hacer su primer puntito. Digo, coloca la segunda porque la anterior fue una gran bola colocada por David, forzó el tiro de Dairon y suma el primer punto, 2 a 1, va a estar igualada. Estamos viendo a Jesús Pérez Tortajada, el presidente de la Federación Catalana de la Grada. Lo estamos viendo, pues, aparecer por ahí. Y sería muy bueno, sería muy bueno el poder hablar con Jesús, a ver si Jesús se acerca con nosotros y nos narra un poco también la partida, si fuera posible para que nos diera sus impresiones, ¿no? Porque son dos chavales que son de la cantera catalana, son dos chavales que están haciendo un grandísimo trabajo en la cantera catalana y son dos futuros muy, muy prometedores en la cantera catalana. Y sería espectacular el escuchar a Jesús Pérez Tortajada hablar un poquito. Mira, esa bola otra vez David, está levantando la media alturita, la está dejando casi muerta y está jugando, yo creo que es fenomenal, pero fenomenal, está jugando David al punto. Y creo que sí, que va a aceptar la invitación del amigo Jesús, porque quiero hablar un poquito también de Cataluña, ¿no? De todo lo que está haciendo el desarrollo, el trabajo, bueno, el buen hacer, ¿no? El buen hacer de la petanca catalana que está dando cada vez más golpes de timón, ¿no? Haciéndolo mejor y mejor y con muchísima garra, que gran tiro ahora de Dairon, perfecto el tiro de Dairon, muy bien el tiro. Y ahora en nada, desde que Jesús ya esté con nosotros, pues me podrá responder, ¿no? A lo que estaba diciendo con anterioridad y en base, ¿no? A esa buena salud petanquera que tiene la petanca catalana, proyectos de futuro que ya estamos escuchando de esa gran obra que va a tener la petanca catalana para tener su propia instalación e infraestructura para crear grandes eventos y también para seguir nutriendo de cantera. Yo creo que eso puede ser importante y ya lo tenemos con nosotros. Jesús Pérez Tortajada, muy buenos días o buenas tardes, amigo. Muy buenos días, muchas gracias por las palabras, ¿eh? No, por Dios, al contrario, estamos diciendo la buena salud, ¿no? Que tiene la petanca catalana, aquí tenemos el gran ejemplo, ¿no? Estamos viendo a Dairon, estamos viendo a David, dos grandes jugadores que son presentes y futuros. Porque no hace falta decir que estamos viendo a dos grandes jugadores en categoría juvenil que ya en categoría senior, cuando juegan algún que otro torneo open, lo están haciendo muy bien, o melee, están dando bastante guerra por ahí, ¿no? Y que son compañeros de equipo y compañeros de selección, ¿eh? Juegan juntos, sí, la verdad es que los dos están a un alto nivel. Pero sí, sí, estamos invirtiendo mucho en formación, en educación, sobre todo en la gente joven. Ahí tenemos un presupuesto que lo vamos doblando año a año y que no paramos de buscar recursos. Y lo que tú has dicho, la obra, el diamante que tenemos que conseguir es el del centro de tecnificación, que no es fácil, ahora se nos ha retrasado un poquito por el tema de elecciones y que, claro, no sabemos quién gobernará la Generalitat en los próximos años, pero bueno, que tenemos muy avanzados. Ya tenemos el terreno, el ayuntamiento, la diputación que está de cara con nosotros, y bueno, el Consejo Superior de Deportes que sabe que habrá torneos internacionales. Y ahora nos falta ver quién manda en Generalitat y, bueno, nos vamos a reunir en breve con todos los que se presentan a la presidencia de la Generalitat. El día 29 estamos en Perpiñán con el candidato de Junts, con Puigdemont, que como no puede estar en España vamos a verlo a Perpiñán, luego con Illa, y así seguiremos con el Pera Aragonés. O sea, intentamos que, bueno, estar más visualizados, estar más arriba, y la gente, los políticos ya empiezan a ver la petanga como algo que, bueno, que no es ese estereotipo que había de la petanga de la gente mayor. Y agarrarte, evidentemente, a cualquier figura política, porque aquí yo no conozco solamente a Jesús, sino cualquier presidente de cualquier otra federación, aquí no miramos perfiles políticos por querer a uno menos, sino aquel que quiera colaborar con la petanga siempre será bien recibido, ¿no? Ahora estamos detrás de un europeo, tenemos ya un ayuntamiento catalán convencido, que tiene dos pabellones y que podemos hacer un europeo. Vamos a ver si el 2025 nos cae alguno y lo podemos hacer ahí. Y, bueno, seguimos trabajando. Bueno, esto es una advertencia para la FEP. No, la FEP lo sabe. Digo, con una advertencia me refiero que están ustedes preparados para... La FEP lo sabe, sí, tenemos dos pabellones, dos pabellones, ¿eh? Un pueblecito de 10.000 habitantes y tiene dos pabellones increíbles. Madre mía. O sea que... Y está por la labor, está por la labor, quiere invertir, sobre todo en gente joven. Y, bueno, ahí no paramos. Ahora me comentaba un compañero de otra federación, no sé si dejarlo, y yo le he dicho... Por Dios. Yo cada día me lo planteo, eso de eso, porque es mucho trabajo, es mucho tiempo, tiempo que no se ve, porque solo es el tiempo que estás en la federación, es todo el tiempo. Pero, bueno, al final, hoy he escuchado aquí que nuestros juveniles son un ejemplo por cómo se comportan, cómo cumplen las reglas, y claro, para mí eso sí que es una satisfacción. Total. Que los árbitros me lo digan, ¿no? Total. Y yo te digo una cosa, es verdad que el estar sentado en un cargo como el tuyo, como el de otros presidentes que están trabajando por el bienestar o la buena salud, como decía antes, peranquera de Cataluña, a veces se es muy castigado, ¿no? Mucha gente ve otras cosas que no son. Yo, como fui en su momento presidente de una federación, y siempre trabajamos por hacer las cosas bien y salieron muy bien, pero está claro que mucha gente, bueno, no vamos a estar siempre pensando lo negativo, sino que no van a muchas cosas. Bueno, una satisfacción vale más que muchas críticas, ¿no? Sí. Pero, bueno, es lo que nos planteamos, porque es un... Y, bueno, vamos a seguir. Yo me he marcado como objetivo el centro de tecnificación, y cuando lo consiga igual ya daré paso a los demás, porque eso, claro, es una inversión de 4 millones de euros, es un tema importante, pero, bueno, creemos que la petanca se lo merece en Cataluña, con toda la gente que la practica, que son más de 200.000, ¿eh? En Cataluña practican petanca. Y, bueno, estamos intentando conseguir más licencias para la gente de iniciación, y estamos intentando... Bueno, cuando pulas ese diamante es cuando se va a ver, si merece la pena, ¿no?, continuar o darle paso a otro, ¿no? Pero por ahora hay Jesús, pero estortajada para rato, eso que quede claro. Y, bueno, antes decías, el tema de inversión para ellos. Yo creo que al final no se valora ni como un gasto, ¿no?, sino como... No, no. ...como un, digamos que una necesidad imperiosa para poder tener nivel y continuar con esta vida petanquera en cualquier parte de España. Bueno, si miras la pirámide de edades de la petanca, te darás cuenta de que es muy alta. Entonces, tenemos que trabajar la parte baja de la pirámide, o la parte alta, que es donde hay menos jugadores, que son los juveniles. Y yo, desde que entré, que llevamos dos años nosotros en la federación, me di cuenta que había que invertir en juventud. Y puse un formador, ahora quiero poner otro, gente que la di de alta en la federación, o sea, que con sueldo. Vamos a un colegio casi cada día a hacer actuaciones para ir cogiendo, cantando niños. Porque, claro, si no, si envejecemos, desaparecemos. Y, bueno, eso es lo primero que vimos. Y llevamos ya dos años y, bueno, vamos a esperar... De momento los frutos se ven, ¿eh? Sobre todo en el comportamiento de los jugadores. Tenemos, dentro del equipo que hemos traído hoy, tenemos otro juvenil que no ha aparecido por aquí, que es Hugo, que tiene 14 años. Sí, Hugo Fernández. Y está en un nivel muy alto, muy alto de juego. Estos dos, bueno, son un ejemplo. Dos compañeros que han jugado ahora, se han clasificado en tripletas y dupletas. Y, bueno, el Airon, que lo ha ganado todo este año en Cataluña. Ha sido campeón individual, campeón de dupletas y campeón de tripletas. Hacía tiempo que no se conseguía eso. Sí, viendo el nivel que tiene Cataluña, claro. Si me ves mirando para allá y para acá, es porque voy un poco, también intentando saber cómo va la partida. Airon acaba de conseguir el quinto punto. El resultado por ahora, 5-1, a favor de Airon Solís, ante un David Fernández, que ahora acaba de fallar un tiro. Importante para sumar dos o tres bolas inclusive. Por lo tanto, por ahora, victoria, bueno, un poquito, no digo exagerada, pero ahí está, cuatro de distancia. Pero en individual las distancias, sobre todo el que siempre tiene desventajas, es el que sale. Por lo tanto, aquí se pueden sumar puntos. Oye, y comentame un poquito, ya me estás hablando mucho de Airon, un hombre que, bueno, un hombre, porque a pesar de ser un jugador... Es su último año. Es su último año, pero estamos hablando de un jugador que le ha dado todo en Cataluña. Estamos viendo también el nivel que está dando en este individual, David Fernández, pero me hablan de Hugo, pero en Cataluña hay muchísimos juveniles más que podemos... Sí, al final, sí, la verdad, ha venido Alex Pacheco, ha venido Cristian, Cristian, que el chico, para que lo saca es una idea, me parece que trae nueve acompañantes, toda su familia está ilusionadísima. O sea que... Y hemos traído también a un chico de la provincia de Lérida que se clasificó en Tarragona, que es su último año, pero es la primera vez que compite, se nota, la primera vez que compites en un campeonato de España... Y está el que hoy, ¿eh? Y se nota, sí, Juan. Y bueno, y hemos traído, pues, seis mujeres, cinco hombres, y ahí estamos. Ahí estamos con Sergi, con Lucas, que creo que las han ganado todas, creo que las han ganado todas. Y bueno, ahí competiremos hasta el final, ¿no? Sí, hombre. Yo creo que... Y sobre todo lo que hemos conseguido es un muy buen ambiente de equipo. Muy buen ambiente de equipo. Hemos venido con una fumeta con los críos. Y bueno, aquí ya... David ha tirado un poco la bola, le va a sacar cartulina el árbitro porque ha salido antes de que la bola impactara contra el suelo. Sí, sí. Y va a ser una cartulina amarilla para David Fernández, que creo que lo veo un poquito fuera de la partida. Lo veo ahora un poco... Ahora mismo... Es una partida difícil para ellos. Si os dais cuenta, no hay técnico. Ellos se conocen muy bien porque juegan juntos. Es más tirador de Airon, más tirador que David. David también juega muy bien, pero hace otra posición dentro del campo. Sí. Y se conocen mucho y claro, los dos quieren ganar, es evidente. Esto les da... Sí. Les da el paso ya a la siguiente fase. Y en estas edades ya... Bueno, son compañeros, pero en una partida ni miran para atrás. No, no. Están a ganar e intentar ser los mejores clasificados en la tabla clasificatoria. Está claro, está claro. Pero estamos viendo, por ejemplo, ahora un Deiron mucho más centrado. David Fernández estamos ya casi que palpando no que está tirando la partida, porque no está tirando la partida, pero sí es verdad que se ha frustrado a lo mejor en tanto fallo con su objetivo. Sí, quizá en la jugada hacia abajo que podría haber sumado y no... El fallo, justamente ese tiro, falló ahora este como pisto y ha lanzado y creo que Deiron ahora podría sumar dos o tres. Sí, creo que tiene tres. Es que esa es la única duda que tengo con la bola desde aquí, desde este ángulo, no soy capaz de garantizar. Desde aquí yo creo que tiene tres. Y creo que le van a dar... Sí, le van a dar tres y la partida se va a ocho a uno. Ojo, significativa. Porque, como bien decías, ellos pueden jugar 30 partidas juntos o entre ellos y pueden quedar 15-15. Sí, sí, sí. Está claro. Él ahora ya tiene que ser agresivo jugando y tirarle a todas las bolas si quiere sumar, claro, si quiere sumar puntos. Esa es una parte importante, Jesús. La de no perder los nervios o salirte de una partida simplemente porque fallas un par de tiros. Yo creo que al final, hablando de petanca, hablando de este deporte que al final la cabeza tiene mucha responsabilidad en cada partida, hay que centrarla, ¿no? Hay que estar bien trabajada. Eso es lo que hace una de las cosas más bonitas de este deporte. Sí. La concentración, la técnica, pero es muy importante no tener presión, pero sobre todo hay que tener mucha ilusión por el juego, mucha pasión y eso te hace ser un buen petanquero. Bueno, pues vemos a Dairon ahora jugando con esa primera bola. Una bola perfecta otra vez Dairon. Sale bien. Es de tiro. Es una bola de tiro, Jesús. Y me gustó, me gustó mucho lo que estamos nombrando, ¿no? Pruebas con la escuela, pruebas con un técnico para que vaya haciendo el trabajo de escuela y refuerzas otra vez con otro técnico, vas a reforzar otra vez a otro técnico porque estás viendo salida. Estás viendo una salida brutal con el tema de la categoría juvenil que al final antes me estabas nombrando, ¿no? Me estabas diciendo Lucas, me está hablando de Sergi, a la Montesiscu también que está por aquí, por ejemplo. Pero claro, son chavales. Sí, sí. Son todos chavales. Son todos chavales. Yo he jugado contra ellos en edad juvenil y son todos chavales. Sí, sí. En edades sobre los 40, 30 y tanto. Pero bueno, son jóvenes. Sí, sí, el equipo contra ellos menos José L que es el más... Buenavol. El que es una persona que ya ha jugado hace muchos años. Sí, sí. El resto son jóvenes, son jóvenes. Joel es joven también, Joel, que también viene y bueno, brutal. Allí es muy difícil, piensa que... Lo hemos dicho mucho. Que un jocito no esté aquí. Claro, ahí voy. Y cayó pronto, no cayó en... Vale. Cayó antes de las finales, José L ha sido el quinto, el que ha venido como quinto jugador. O sea que... Es muy difícil. Rume, que es un gran jugador. Grandísimo jugador. Tampoco está. Cambra, son jugadores de mucho nivel y han caído. O sea, allí... Mercado. Mercado. También es otro jugador que lo podías apuntar dentro de ese top five. Vamos a poner... Sí, sí, sí. Manel Lu, que a lo mejor también podemos decir que también es un chaval que está dando bastante fuerte. Que ha dado un paso adelante desde la época de juvenil. Sí. Ha sabido meterse. De hecho, juega en Liga Nacional. O sea que, bueno, no es fácil. Bueno, pues, Dairon que va a buscar ese tiro. 8 a 1. Está ganando el amigo... No, va a apuntar. Uf, buena bola, eh. Lo que pasa es que la ha enfrentado un tiro de David. Podría sacar las dos bolas de un solo tiro. Sí, podría hacer tres. Sí, y podría ser tres. Nivel ahí para rato. Yo creo que va a tirar David. Va a probar. Debería, debería. Con un 8. No, está mirando. Está mirando para... Y más porque va transcurriendo el tiempo. 17 minutos que quedan para que termine el tiempo reglamentario. Terminará una partida. No una partida. El tiempo reglamentario con una diferencia brutal a falta de dos manos. Lo máximo que puedes hacer son seis puntos en las dos manos. Sí, sí, sí. Por eso, yo creo... Pues no, porque va a apuntar. Creo que ahí... Creo que ahí... Se siente más seguro apuntando, eh. Sí, bueno, venía de varios fallos consecutivos al tiro. Jesús. Y eso es lo que le ha hecho cambiar también. Veremos ahora a ver qué pasa con esta primera de las bolas que tiene. Uf, qué buena bola acaba de poner. Ahora sí que ya no duda. Se puede meter en partida, eh. Con un 8-3 ya no es que esté en partida total con un 8-4 tampoco, pero ya recorta esa distancia amplia. Y ya te sube un poquito esa moral para poder remontar, para ir a buscar la victoria. Una victoria que ya estábamos diciendo. Dairon, segundo clasificado en la general con dos victorias, igual que David, que está quinto con dos victorias. Y creo que también estaba por ahí Hugo Fernández. Sí, Hugo tiene que estar. Lo vi, por dos puntos. Sí, estaba Hugo Fernández como sexto clasificado con dos victorias. Así de Cataluña, hablamos de Alex Pacheco, que va... Un año, supongo, ¿no? Décimo tercero, sí, con una partida ganada y una partida perdida. Perdida y así, buscando por Cataluña, Cristian Izquierdo y Juan Rodríguez. No, Juan estaba mal. Juan me parece que lleva... Sí, no. Juan tiene cero victorias, sí. Tiene... Cristian Izquierdo tiene una victoria igual que la nombrada de Alex Pacheco. Está claro. Ese es el... Bueno, sí, sí. La síntesis general que tiene la categoría. Ha traído tres jugadores que vendrán dentro de 15 días y estarán en la selección, que son David, Hugo y... Y Dayron. Sí, y Dayron, ¿no? Sí, sí. Sí, y vaya selección, porque tiene muchas maneras y por lo menos se le ve o se le prevé que está dentro o vincula dentro de las favoritas. La verdad es que tenemos un buen equipo juvenil. Yo no me gusta nunca ir de favorito, pero este año tenemos un buen equipo. Hemos optado años anteriores hemos optado por traer a gente más joven, pero nos hemos dado cuenta que si quieres ganar tienes que traer a gente de último año. Y, bueno, hemos optado por traer, ya digo, a gente de último año como ellos dos. Hugo no, a Hugo le quedan todavía dos años más. No, le queda, a Hugo le queda. Sí, sí. A Hugo le queda todavía algunos añitos para poder seguir cumpliendo con la categoría. Y es verdad que, por ejemplo, de los tres que me estás nombrando, el único que ha disfrutado, madre mía, qué buen tiro de Dairon ahora, gran por parte del jugador catalán. En el individual si quieres sumar, cuando sale el contrario tienes que intentar tirar de Dairon. Sí, sí. Lo hemos visto. Intentarlo, intentarlo. Si eres buen tirador está claro, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, partidas aquí, Jesús, que claro, a lo mejor, por ejemplo, Marta de los Reyes, ¿no? No es una tiradora nata, es una jugadora que es sobre todo apuntadora, pero sacó su bolita y empezó a sumar sacando su bola yendo al ataque. Sí, está claro. Yendo bastante al ataque. En esta partida también que vimos en categoría femenina donde juega Teresa Luquín contra Naira Pérez, Naira tenía que ir al ataque y Naira fue al ataque y ganó la partida. Entonces, claro, lo que estás diciendo es verdad. Hay que ir al ataque, hay que jugar, ahora va a tirar seguramente a Dairon para... Aquí cuando sale el contrario la ventaja es tuya porque tú puedes decidir pero si tiras, claro, puedes hacer tres puntos. Puedes hacerlo. Si tiras tres veces, claro, y estos jugadores están preparados para hacerlo. Que te estaba comentando lo de Hugo Fernández que ha sido yo creo que la explosión, ¿no? Un jugador que en la pandemia casi que se mete a jugar un rato a tirar una bola porque lo fuerzan casi... Él empieza a jugar en el 2020 en la pandemia porque en un parque cerca de su casa se lleva muy poquito jugando pero se ha convertido en un gran jugador. Sí, sí, bueno, convocado por la selección española y fue a ese mundial de Tailandia. O sea que no estamos hablando de y comparando la expresión, que no estén escuchando la familia. No estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un jugador que ha demostrado que tiene que seguir. Después el corazón que tiene... El fin de semana pasado ganó con David el Costa Cálida. el Costa Cálida, sí. El Costa Cálida, uy, se le queda corta hasta el Aero. Aquí vuelve a sumar... Puedes sumar hasta... Puedes sumar 5, o sea, dos más. Sí, se podría colocar en 5, sí, 8-5, seguir recuperando. El punto lo tiene, eso sí, David puede estar tranquilo porque el punto lo tiene. No hay ningún riesgo a que pase nada. Es muy probable que lo vuelva a ganar. Y puedes... Tiene calidad, espacio, tiene... Claro. Sí, es muy probable que esto acabe 8-5, o sea, 8-5 en esta mano. En esta mano, sí. Tiene pinta de que puede acabar 8-5 esta mano. Vamos a ver el segundo punto, si sube o no al marcador. Uno sí lo tiene. Ahí está David, la levanta bien, perfecta, y sí, suma, sí, sí lo suma, sí lo suma, sí. Sí lo suma. Bueno, estás diciendo que no. No, desde aquí yo dudaría, ¿eh? David lo va a pedir, Lo van a medir, lo van a medir. Sí, David no la va a dar por perdida. No, no, ni lo debe hacer, pero yo por la perspectiva, aunque estamos lejos, pero yo diría que el punto es de la negra. Ahora salimos de dudas, están midiendo tanto Dairon como David y el punto es para no sé quién. Es de la negra, es de la negra. Se va a sumar uno. Un puntito, sí. Al final, lo que decía Jesús, es verdad, como estamos comentando, la perspectiva es complicada. Sí, es complicada, sí, complicada, pero un puntito. Estamos a 15 metros de la bola. 2 milímetros. 2 milímetros. 2 milímetros, se está diciendo Jorge López Turrión, mira tú, había que medirla. Hombre, claro que había que medirla. 2 milímetros había que medirla. David no estaba desacertado, Sí, pero veis, David va recuperando, va recuperando. Está tirando el bolo larguito, el bolo larguito. Claro, conoce a su compañero y sabe que le puede fallar mucho más el tiro largo que el tiro en corto. Y ahí se está viendo la diferencia, o por lo menos ese recorte de puntos, ese diferencial que había, hasta hace nada. 8-1 iba la partida. Bueno, pues David va con esa bola, va con la primera en esta octava mano. Está rimando muy bien David. Ahí está el resultado. Está rimando muy bien David. Está jugando perfecto ahora el punto, le está fallando un poco el tiro. Algo que Dairon, bueno, está ahí titubeante, ¿no? Está fallando también algún que otro tiro. Y veremos ahora otra vez Sí, son jugadores muy tranquilos los dos. Quizá esa mano que perdió un poco el control David, pero Dairon es muy seguro. Pues veremos. Ahí a Dairon Solís levanta bien la bola, tiene una mecánica bonita, tiene un tiro curiosito, tiene un gesto, un giro de muñeca curioso. Bueno, pues falla. Le está dando un poquito la razón a David de colocar el bolo un poquito más. Sí, un poquito más largo. Sí. Y va a continuar, le quedan dos. Ahí levanta un poco más, sí, lo acaba de ver, pero va a tener que jugar con su última bola porque han salido tanto la bola de él como la de su contrincante, su rival, y tiene que jugar la última bola y David, no sé si según cómo quede, también hay que esperar cómo quede la bola de Dairon, jugará a tirar o a... Bueno, yo creo que Dairon va a intentar ponerla lo más cerca posible para forzar el tiro. Hombre, viendo también que está errando mucho en esa parcela. Bueno, pues última que le queda en esta octava mano, estamos viendo la repetición del tiro de Dairon, va con esa última, recuerden, faltan nueve minutos para que termine el tiempo reglamentario más dos manos. Va Dairon, levanta esa bolita, sí, va a forzar, tiro para David. Sí, intenta... Bueno, y podría sumar dos más. Le puede hacer dos, sí, sí, la saca limpia y por lo menos se queda en el juego. Sí, que en este tipo de pista tiene cierta... hay mucha arenita, no es fácil, pero tirando... y ver si de una vez por todas ya... Uy, se ha movido en... Sí, sí, se nota que no lo hacen. Sí. Se ha movido y ha perdido esa concentración. David va al tiro, ahí la levanta, uy, se le queda un poco corta, se le veía venir, ¿eh? Sí, no está bien en el tiro, No, está flojo en el tiro, yo creo que va a tener que tirar otra vez seguro, pero se le está complicando mucho... Se está viendo muy seguro al punto, pero no tanto al tiro. Pues va a apuntar, sí, va a apuntar, no se la va a jugar al tiro, va a... no está nada motivado... No, no, es que la mirada es esa mirada de tiro, pero... Yo creo que va a tirar, ¿eh? Pues no. No, la mirada era de tiro, pero es que estaba mirando, uff, al final el punto va a separar a Dairon. Ha perdido una mano importante, importante, porque ya se podía colocar con 8 a 6 y ya ha dejado escapar y eso son al final, claro, de las que te acuerdas sobre todo cuando pierdes una partida. Jesús, eso está muy claro, está muy claro. Ocurra, sí. El juego individual requiere jugar bien en la posición de tiro y de punto. Sí, 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 pues, ha sido una lástima porque, verdad que, le falta ese punch en la cabeza de Dairon está, si la pongo buena le va a costar pegar, en la otra ha fallado, esto juega, juega en el... Sí, en contra o a favor. En contra o a favor. En contra. A lo mejor ahora se recupera y le hace un cajón, ¿sabes? Claro, ahí voy. Pero bueno, calidad tienen para hacerlo. Porque también le puedes dar un, digamos que una sobre, no sé, le hace ver al equipo o en este caso al jugador rival, le hace ver que hay una parcela que tú estás fallando mucho, se te sube mucho el rival, pero a lo mejor puede ser algo en contra tuyo también. También, también. Que te veas muy seguro porque estás fallando tu contrincante y... No ha salido bien. No, ha cogido ahí una zona arenosa, se ha clavado, porque se ha clavado y David que... Tiene que aprovechar ahora. Que a no ser que le haga un carro en la mano es de David en principio, ¿eh? Sí, 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 lo que decía siempre, cuando donde coloque, según donde coloque la bola a David, ahí está Hugo Fernández. Sí, me parece Hugo que debe haber ganado porque viene muy eso. Sí, viene con pinta. A ver, David... Buena bola de David. Él se ve muy seguro apuntando. Buena bola de David. Perfecta. Esa nueva aportación con su segunda bola de David Fernández. Ahora harían una buena dupleta, ¿eh? Una buena dupleta. Un poco más cortito harían una buena dupleta. Es un equipazo. Sí. Es un equipazo. Y el monstruo también que está en la grada. Otro. Una buena tripleta. Sí, y ya digo, el año pasado lo llevamos al Selecciones con muy joven, con 13 años, pero dio un papelón. Y respondió, ¿eh? Un papelón, sí. Y respondió. Ahí está el tiro de Airon. Levanta bien la bola. Salió. No, se queda dentro. Creo que gana el punto, sí. Gana el punto de Airon. Sí. Y yo creo que es momento de tirar. Yo no sé. Es verdad que, bueno, le puede forzar con la última bola el tiro a Airon, pero tampoco estaría desencaminado a utilizar tus dos bolas para intentar remontar un poco. Quedan cinco minutos para que termine el tiempo. Creo que les quedan tres manos. Sí. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. Pues no, levantó la mano. Claro, es fácil. Lo veo con una mirada como de quiero tirar y pegarle, que al final cambia radicalmente y te levanta la bola. Bueno, ha ganado el punto. Pero no sé si le ha dejado esa oportunidad, ¿no? Sí, el Airon está pensando en el marcador. Es un gran apuntador de Airon también, ¿eh? Sí. Sí, sí, es un gran apuntador. Pero bueno, veremos lo que hace, ¿eh? En sus manos está la bola. Pues, turno otra vez. Para él, es la que le queda en esta novena mano. Ahí le levanta muy que bien, pero muy, muy, muy bien la bola que acaba de levantar Dairon. Y, bueno, tiene que sumar sí o sí aquí ya. Ahora tiene ya que, si no, como decimos, quedan tres manos más. Sí, pero tiene que sumar aquí para ir caminando. Es complicado. Ahí va. Uf. No, no está fino, no está fino. 10 a 4, 10 a 4. Claro, le quedan, ya nos ha pasado en otras partidas que hemos vivido hoy. Con cuatro puntos, irte a esta mano, como máximo puedes sacar tres, tres y tres, te irías a 13 a 10 si quieres remontar. Pero haciendo un pleno, lo tiene muy complicado. Lo tiene complicado. Lo tiene muy complicado, tiene que hacer un pleno. tú ves el tiempo que queda, yo no lo veo, pero... Sí, tres minutos 45. Sí, yo creo que va a ser esta mano y dos más. Es esta mano, sí, esta mano y dos más y, claro, nos iríamos a... bueno, complicado. Podría ser que hasta ni se jugaran las... Sí, sí, pero yo lo veo muy difícil para David, lo veo muy difícil, se ha ido muy pronto de la partida, no es que la haya dejado morir, pero tampoco es que Dairon le haya dado, digamos, un recital. No, 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 lo que pasa es que el tiro no está haciendo, no está acertando. Sí, exacto, exacto. Bueno, pues va a quedar esta mano, quedan tres minutos para que termine el tiempo, los 40 reglamentarios que habíamos comentado por parte de esa organización y después el turno va a ser para las manos extras, si hicieran falta, si hicieran falta, yo creo que sí, que mínimo una, mínimo, mínimo una seguro, porque que Dairon aquí consiga las tres para la victoria, no lo hemos visto hacer en toda la partida. Es muy difícil. No creo que lo vaya a hacer con esta mano, pero bueno, puede suceder, puede suceder. Muy difícil, lo que va a apuntar. Sí, va a apuntar, está totalmente, se está marchando de la partida. Ahora sí que ya lo tiene complicado, porque nada más que le sume un punto, ya... Si os dais cuenta, no hemos puesto ningún técnico. Sí, no, si no dimos cuenta, lo dijimos al principio, que no. O ponemos dos o no ponemos ninguno, cuando son dos jugadores de la misma federación. Sí, sí, lo habíamos comentado al principio. es más, le han dicho a los técnicos que mejor que acompañen a otros compañeros. Ha sido también propuesta de ellos, ¿eh? Habíamos dicho que como eran dos jugadores de la misma federación, los dos de la federación catalana, pues entendíamos que a lo mejor jugadores que se conocen a la perfección, pues bueno, que jugaran solos, jugaran libre y que no hubiera nadie que fuera al lado de ellos. ellos lo han pedido porque dado que no podíamos tener dos, pues han pedido que mejor que fueran los técnicos a acompañar a los otros cuatro compañeros. muy bien pensado. Bueno, bola importante, ahí va Dairon, madre mía, ahora sí que... madre mía, qué bueno el tiro de Dairon. Igual tiene suerte y hay otra mano, ¿no? Porque el tiempo está en... ¿Qué tiempo nos queda? Un minuto, sí. Sí puede haber otra mano. Sí puede haberla porque no sé si va a perder tiempo o no, pero no, no, creo que sí va a haber una mano. No creo que pierda el tiempo. Yo creo que no. Le queda 1-0-6. Uy, qué suerte ha tenido. Qué suerte acaba de... Bueno, suerte no, creo que fue buscada, fue buscada, fue hacerlo, ha tenido, no sé si la suerte es el rebote que hizo la bola hacia atrás y la ha colocado perfecta. Yo creo que Dairon va a intentar acabar, si es que le da, golpea justo, bueno, ha tenido suerte en parte David, como salió la jugada, pero le ha ido en contra porque un tiro limpio podría sacar la dos y quedarse con la partida Dairon Solís. Yo creo que lo va a intentar. Sí, sí, ahí va, va a levantar la mano. Se espera el resultado, quedan 30 segundos, va a haber una mano extra. Bueno, se le queda una enganchada. Ha ido muy atrás, ha ido muy atrás. Y va a tener tres manos, sí, tres manos. Se ha salvado por 20 segundos, se ha salvado y con ello pues vamos a ver cómo finaliza una partida que ya, oye, 10 a 5 por lo que estamos viendo poco a poco va y quedando tres manos, ahora sí podemos decir que hay partida. Hay partida, hay partida. Hay partida con 10 a 5, David Fernández que se prepara, quiere lanzar el bolo, seguramente que largo para evitar un poco esa calidad en el tiro que tiene Dairon, tampoco lo ha puesto tan corto, puede estar sobre 8 metros más mal contado, no sé si llegará total a los 8, pero son 8 metros que tendrán que ir 7.60, me apuntan por aquí, pero son metros que bueno, que decía que tendrán que aprovechar David Fernández porque ahora sí que no puede fallar. Ahora no puede fallar y esperar que falle que falle Dairon, no hay otra. Hombre, también de verdad Jesús que una mano una mano de estas que se te atraganta un poquito las trepolas y te mete al contrario, si David pudiera conseguir ahora un pleno. Sí, sí, está claro, por eso digo que depende también de que ahora se ha llevado el bolo y ha puesto una cara un poco, Dairon como diciendo. Sí. Sí, pero cuando sale el contrario tienes que tirar y es la manera de sumar puntos. Dairon se nota que tiene una pasividad, una tranquilidad, no pierde nunca el temple, muy relajado, piensa mucho la jugada que eso es importantísimo hoy en día. y ahí va con su primera aportación en esta undécima mano. Ahí levanta bien la mano, está tirando fenomenal, está tirando fenomenal, está jugando Dairon, bueno, la verdad que no sé si es lo mismo que yo, pero yo creo que vaya a jugar el ataque ahora. Él, sí, hombre, claro, él sabe que si pega las tres bolas y aquí lo intenta, que podría haber intentado, sumar y hacer una, pero cuando tienen la partida cerca, ahora la ve cerca, porque tiene dos por dos y... Se le ve venir, se le ve venir que va a jugar ahí a tiro, quiere intentar terminar la partida en esta mano y pinta puede tener. va David, va con esa segunda bola. Recuerden que ya terminó el tiempo reglamentario, no queda más tiempo reglamentario, ahora lo único que puede quedar son las manos extra, los 40 de la competición oficial ya han terminado, así que Dairon va también con la segunda, David que coloca la primera casi casi calcada, la segunda, perdón, como la primera. Sí, mejor jugada esta, mejor jugada. Y puede, bueno, si repite también Dairon, pues, dejar ese último cartucho, pero vamos a esperar antes de lanzar esas campanas al vuelo. Dairon con la segunda, 10 a 5 en el marcador, en la undécima mano, ahí va Dairon, uf, el rebote, el rebote, le ha complicado ahora, le ha complicado ahora ese rebote, ha golpeado la primera de Dairon colocada en ese tiro de Dairon, pues, dejando ganar el punto por ahora y gastar su última bola. Esta bola sí que es importante para David, es muy importante para David, porque tirando puede hacer dos y entonces sí que se pone cerca. Y no sé, si priva, Dairon, que entiendo que sí priva esa bola que está ganando y gane el punto, yo creo que David tiene que tirar aunque esté la distancia muy alta, muy larga, perdón. Es que si no, es que no llega, si no, no llega. Ahí va esa bola, bueno, esta es una bola clave, si la pega o la clava se pone en partida, si no la pega son seis puntos de distancia en dos manos y eso nada más que le pegue una bola ya es suficiente. Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir a por ella ya aún así, siendo la distancia mucho más amplia del bolo, tenía que ir a por ella porque sumar dos es lo único que le puede salvar porque se puede ir a dos manos con tres puntos de diferencia para empatar. pues la que queda, ahí va David, se le escapa todo eso a David, no está, no está el tiro. Ahora prácticamente es imposible, ya está, prácticamente, existe, pero nada más que el otro jugador le saque una bola del campo y no puede sumar. para eso, Jesús, entiendo que tiene que jugar ahora obligatoriamente tiene que jugar a tirar, tiene que sacar las tres bolas y quedarse, exacto. Sí, pero cuidado, si hiciera los tres puntos ahora después tiene que salir y el otro se le saca una bola. No, claro, eso, es muy difícil, con seis en dos manos. Lo que pasa es que entiendo que si Dairon, o sea, David, perdón, yo si fuera Dairon ahora no saldría bien, saldría a una bola lejana. evitar el tiro. Sí, claro, yo jugaría a una bola lejana, pues yo sé que sacando una del campo ya no, ya no. Sí, o forzarle el tiro y después el tirar, pero la opción de colocarla mal, aunque quizá la juegue buena, porque como David no está bien al tiro, pues quizá la juegue buena. No, no la juega larga. Y está haciendo pensar a David, David está pensando mucho. David, creo que va a apuntar, David no va a jugar a... al no estar fuerte en el tiro, eso es lo que le haga. Le está haciendo pensar mucho y lo que va a hacer es, bueno, ya está mirando jugar al punto. Las partidas del individual requieren de punto y tiro, no hay... son... por eso es un juego muy completo el individual. Tiene que ser un gran medio para jugar a esto. Ahí va David, esa bola puede caminar hacia el bolo, gana el punto. Sí, pero ahora sí, si la saca... Si la saca del campo... Si la saca, termina todo. Si la saca, termina todo. Bueno, aquí tiene a los compañeros. Sí, el equipo juvenil está muy... muy junto, muy junto. Sí. Ahí viene otro. Pues, depende mucho de esta bola. Para terminar la partida, terminar por menos victoria en la tercera consecutiva o no. Ahí va a Uy, se le queda un poco corta, aunque va a salir, sí, salió. Y bueno, y ahora un poco, y con perdón de la expresión, es jugar por orgullo, es jugar por intentar terminar la última mano. Sí, pero ya no puede ganar. Ya lo que ganar... No puede ni matar ya. Sí, sí, no puede, no puede. Ya la única opción era hacer seis puntos, o sea, tres y tres. Sí. Y acaba de sacar Dairon la bola que tenía ahí bien colocada. David Fernández en el bolo, ¿no? Y la ha sacado, por lo tanto, ya la partida, ya podemos garantizar y darle la seguridad a Dairon, sí. Sí, no, a Solís, a Dairon, que consigue la victoria de esta partida y seguir consiguiendo victoria tras victoria en este campeonato de España individual. Así que va a tirar otra vez. va a tirar de Dairon. Ya le queda tan solo esta bola que tiene. Última bola. Y última partida de hoy por la mañana. Recuerden, ahí está otra bola fuera. Otra bola fuera. Última partida de hoy por la mañana. a partir de las 4 de la tarde vamos a volver. Nada más terminar esta partida entrevistaremos al ganador. En este caso, pues a Dairon Solís como jugador que ha conseguido esa tercera victoria consecutiva. Bueno, victoria agridulce, ¿no? Un poquito de victoria agridulce. porque son dos compañeros, evidentemente. Bueno, van a jugar hasta el final, creo. Sí, sí, van a jugar hasta el final. Porque los puntos son importantes porque son dos jugadores que van a estar arriba y... No me extrañaría nada, no me extrañaría nada que como compañero le dejara que... No lo creo, yo creo que no. Alguna le regalara, ¿no? Pues... Yo creo que no. Esta sí es la última mano. Van a jugar a... Sí, a lo que hay, Van a jugar a... A cara de perro, como dicen algunos. Sí, sí. A ver quién gana y a ver quién no. Sí. Pues, hombre, también llegar a 13 también gusta. Sí, sí, sí. También gusta. Jesús, pues, le quedan estas tres últimas polas a David y tres últimas polas a... Dairon Solís. Vamos con la primera. Bola que evita... Creo que la ha hecho con intención, no quiere que tire, no quiere que... No sé. Por como he visto que lo ha hecho. Así que... Dairon debe jugar al punto con el partido. Pues no sé para dónde ha mirado, pero creo que mira el punto. Sí, yo creo que juega. Ha mirado la entradita, creo que ha mirado... Tiene casi un metro para entrar y con este tipo de pista. Ha mirado la entrada. Va al punto, al punto. La levanta bien. Madre mía, qué punto acaba de colocar Dairon. La verdad que estamos viendo una partida ahora sí más entretenida, mucho más... Y ahora pone a David en su... Ganar el tiro, a ver qué tal se le da. Ahí va David. Pues ahora sí. Sí. Y creo que solo gana un punto. Solo tiene uno, sí. Solo gana un punto. Pero bueno, ha conseguido... Salirse de esa... Salirse de esa continuidad de fallos, ¿no? Sí, sí. En el tiro, en el tiro. Le tenía hablando solo cómo fallaba tanto tiro y yo creo que era lo que le estaba metiendo en la cabeza el... No sé, ¿no? El problema, ¿no? De no levantar el ánimo para poder ganar la... Las manos continuadas, ¿no? El tiro fallido, tiro fallido, tiro fallido. Pues última bola que le queda a David Fernández y dos que le queda a Solís. Bueno, bueno otra vez. El punto, está jugando muy bien al punto, ¿eh? Ya lo adelantabas tú. Sí, sí, yo lo adelantaba. Es un gran apuntador, ¿eh? Pues arrima otra vez. Tiene que tirar otra vez. ¿Cómo no? David, que si falla podría llegar al punto 13. Vamos a esperar, a ver. Uy, 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 uy. ¿Y el polo ha salido fuera? No, no, creo que lo tapa la bola. ¿Lo tapa la bola? Sí, sí, sí. Lo tapa la bola, ¿eh? Sí, sí. Ha tenido mucha suerte, ha pegado la subida de atrás. Sin querer, porque se le ha ido de la mano. Ya nada, yo creo que de ahí lo tira para el punto. Creo que va a tirar para el punto. Pues si tira para el punto, pues blanco y en botella. Sí, bueno. Si la saca sería, bueno, y si se queda sería llegar a 13. Sí, sí. Se puede quedar, incluso por la zona, como lo estamos viendo reaccionar constantemente, puede que suceda, ¿no? Puede que suceda. Última bola, ya no le queda ninguna más a David. El punto por ahora es para él. Ahí va Solís. Falla. Falla. Por lo tanto, el puntito va a ser para David. Resultado. Termina la partida, Jesús, con 11 a 7. Una partida, bueno, descafeinada un poquito al final. Sí, un poquito descafeinada. Si David hubiera estado más acertado al tiro, hubiera sido mucho más competido. No se han querido hacer daño, creo yo. Han ido a jugar a ganar, pero no han querido hacerse daño, que era lo bonito también a veces del compañerismo. Sí, también, también. Pues Jesús, muchísimas gracias, porque en nada, a las 4 de la tarde vamos a estar otra vez por aquí. Nos vamos a ver si comemos y nos vemos. Bueno, pues Parón, y continuamos para poner el punto final para irnos para las próximas partidas a partir de las 4 de la tarde. de las 4 de la tarde. Y última entrevista al último ganador de esta partida que hemos vivido en directo. ¿Cuál? Categoría juvenil, Dayron Solís contra un David Fernández que, bueno, que poco a poco se fue desinflando, pero sobre todo también gracias al nivelazo que está teniendo el amigo Dayron. Oye, felicidades, amigo. Gracias. Vaya partida, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo he jugado muy bien al punto, también me ha salido bien la cosa tirando. Y a David, mi compañero, ha rimado muy bien, eso sí, pero al tiro le ha costado. Le ha fallado, bueno, perdón, faltado. Acertar mucho más al tiro ha estado muy flógico, conociendo a David que también es un gran tirador. Evidentemente, tú has demostrado también que has tenido más tiro que él. Yo creo que ha sido la clave. El tiro, los acertos tuyos con los desacertos de él. Si él las hubiese también, todas las que ha tirado, si él las hubiese pegado, la partida hubiese estado mucho más igualada, pero bueno, ha sido, me ha salido bien y a seguir para adelante. Oye, tres de tres, tres victorias de tres jugadas. ¿Cómo te encuentras ahora? Pues súper contento y a seguir para adelante. Sin parar, ¿eh? Hombre, eso no me dude. Vamos a dejarte que descanses, ahí está, ¿quién te está mirando? Mi madre. La señora, que sí. Sí, que siempre está conmigo. La mamá, sí, yo lo decía antes, que siempre nos olvidamos de los apellidos de las mamás. De Ero, ¿no? De Aro. No, Manrique. Manrique, ¿has visto por ahí? Entonces el de David, es que es mezclado. Pues Manrique, también está por aquí presente, felicidades para ti, también por tener todo el apoyo que tienes de la mamá, de la familia, que son los más importantes que hay. Suerte para la cuarta partida, aunque ya está clasificado. Muchas gracias. ¿Vale? Así que nos vemos, a ver si muy cerca en la tele estarás ya jugándote el pase a grandes, oye, resultados, que puede ser un campeonato de España en la categoría individual. Ponemos el parón, vamos a volver, recuerden, a partir de las 4, un punto de la tarde, aquí en directo, en FEP Televisión y también en la Liga Plus. No se lo pierdan, porque seguimos en este campeonato de España individual en Vélez Rubio.